¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se le ocurre disfrazarse así y estafarme para salir con el cocinero si usted sabe perfectamente que hay un reglamento interno que puede...? ¿Interno? Usted lo dijo muy bien. Que yo sepa, estamos en la exterioridad del hogar y fuera del área de prohibitud. Y fuera del horario de trabajo. Así que discúlpeme, Julia, no lo tome mal, pero no estamos rompiendo ninguna regla. Ni Luna. Muy bien, no estamos rompiendo ninguna regla. Muy bien, entonces mañana dentro del hogar y dentro del horario de trabajo me van a escuchar. Muy bien. Soy un tarado, perdóname. Soy un tarado, te lo arruiné todo por querer verte los puchufos. No, mi amor, vos no tenés la culpa. Nosotros sabíamos que esto podía llegar a ser peligroso. Bueno, tranquila, tranquila que todo va a estar bien. Tranquila, mañana. Sí, no sé. Nunca la vi tan enojada, la bruja. Tengo miedo de lo que pueda hacer. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a llamar a Pere. Llamémoslo porque él tiene buena onda con vos. Abrimos el paraguas por cualquier venganza que quiera tomar Julia y listo. Así nos quedamos tranquilos. ¿A dónde está Julepe? Hable. Eh, no. Yo no dije que se fue. Yo dije que ya fue. Que ya fue porque no nos podemos hacer zafar de castigo. Claro, aparte Julepe nunca se escaparía del hogar porque tiene miedo de terminar en la vida como estaba. Nunca. Nunca. ¿Cuántos piensan que lo van a convertir en un cubito? Ja, 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 ja. Pasa que él tiene mucho miedo. Porque vengan. Él se hizo pis y se encerró en el sótano para que nadie lo cargue. ¿Entiendes? Eh, Petardo, dejá de inventar. Si está acá, como dicen, quiero verlo ahora. ¡Entre! ¡Entre, fíjese vos! ¡Entre! ¿Hola? ¡Licenciado Perelli! Soy Julita de Sorena de Demont. Necesito hablar urgente con usted. Sí, señora. Justamente estaba entrando al hogar para controlar que Julepe esté cumpliendo con su castigo. Sí, sí, sí. Está como corresponde. Sí, claro. Eh, sí, muy bien. La espero en el Porsche. ¿Le parece? No, sí, dando ocupado todo el tiempo, no sé. Lo llamamos mañana temprano y listo. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Disfrutemos lo que queda de Franco. Por favor, mi amor, olvidemos de lo que pasó, ¿sí? ¿Puede ser? Gracias, chicos. Me salvaron otra vez. No, no, Julepe. Esto no es así, no es así. Vos estás más bardero que yo, ¿eh? ¿Cómo te vas a escapar? No es así. No, 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 pare. Yo no me escapé. Es que, Lili, yo le conté que tenía que ser algo urgente y me dejó salir. Sí, y para que te deje salir le contaste todo lo de la llave, ¿no? ¿Ahora qué te pasa? A ella le contás todo y a nosotros no nos tirás ni un centro. ¿Qué te pasa, Julepe? No, pare, ya no le conté nada, Lili. Ella me vio un poco mal y me dejó salir, nada más. Y yo sé por qué estás mal, yo sé. Seguro que le fuiste a decir a Camila que te prohibieron la salida, ¿no? Está mal lo que hacés vos, está mal. Y por esa Camilita tenés que dejar de pensar en ella porque te estás quemando el bocho. Ella es peor que la tirita de mocos, diez veces peor. ¿Qué? Ustedes no entienden nada, no saben nada. Encima que lo ayudamos no nos corta el rostro, está loco. Está hipotecado, es hipotecado. Es hipnotizado, ¿entendés? Pero no hay que dejarlo así, este chico está mal, está mal. Tenés razón, tenés razón. ¿Sabés qué hay que hacer? Hay que ponerle los puntos a esta taradita. Hay que ponérselo para que no lo moleste más porque así no lo está molestando. Sí, pero está molestando. No, no, no sé dónde. Ya sé, pero Julepe, Julepe mañana la va a querer ir a visitar. Así que cuando sale la seguimos. Adelante. Bueno, usted irá para qué me llamó señora. Espéreme en el escritorio que enseguida le digo. Muy bien. ¡Teresita! ¡Teresita! ¡Ahí voy, Julepe, Julepe! ¡Acá estoy! No grites. Está bien, Julepe. Prepara dos tés inmediatamente. Mi achunita la has hecho de rancho y está con un perro acá adentro. ¿Pero qué decís? Estoy con Perelli que tengo que hablar de un tema. ¿Pero qué te tengo que explicar a vos gaucha insolente? ¿Preparás esos dos tés y los llevas al escritorio ya mismo? Sí. Ahí está con el lince ahí adentro. Y yo con estas crenchas me voy a tener que lameter para quedar bonita. No, no, no. Pero si esto no puede estar pasando. La Teresa debe tener esas fotos por otra cosa. No puede estar muerta conmigo. Mirá. Ahí estás. Vos pasás por al lado. Si se te tira, bueno. Ahí está muerta con vos. Estamos al horno ya, eh. Pero andá, dale. Ojo con los bigotes. Yo te salgo con cualquier cosa. ¡Eh! ¡Sí, bandito! Mírame bien. Desde la cabeza hasta los pies. ¿Estás linda? ¿Qué? ¡Tan julera estoy! ¡Está buenísimo! ¡Recopado! Es el último regalo que me regaló mi mamá postiza. Y yo nunca lo sé porque estaba re enojado. Pero no le importa. Lili siempre me decía que hay que sacar la bronquitis. Y bueno, lo probamos, chicas. Y a ver cómo funciona. Pasando esto acá. Después mezclás el líquido. Se pasa procesando por los tubos. Después sale por esta maquinita el papelito que dice qué le pusimos y de qué está compuesto. Y si metemos un angelito nos va a decir de qué está hecho y podemos hacer otro igual. Yo necesito a tu voz para saber que las chocobombas de Cernito tienen chocolate y galletitas. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, gallet. ¿Qué están haciendo con ese despachullo ahí? ¿Quién demoniado? ¿Qué despachullo? Teresita, esto es un juego de química. ¡Ah, mímica! ¿Qué está haciendo mimo ahora? ¿Ves? Yo no estoy tapajata jugando al gallito mudo. ¡Juida de acá! ¡Juida! Tengo que hacer permitido. Cuidado, Teresita. ¿Qué? Hay mucho barro ahí. ¿Por qué no dejás de inventar vos? Yo no tuve ningún chiquero, así que cuídale acá. ¡Vamos! Sí, vamos. Ahora a mí mismo así, chancho. Por siempre. ¿Quieren que lo probemos, chicas? Mirá, con lo de las fotos y con el avance que te pegó, es más que obvio que el Tereso está muerto con vos. Pero si vos te querés sacar la duda, tenés que tirarla, ¿entendés? Ni loco le parto la boca de un beso al Tereso para ver si tiene onda conmigo. Ay, no está malo. Vos no entendés nada, flaco. Vos tenés que inspeccionarla, mirarla, ¿entendés? Ver como ella te mira, así. Ah, bueno. ¿Pero qué te hacés el matador de minas si no tenés ni la menor idea de cómo se trata una? Ay, papi, yo te puedo dar clases de eso si quiero. Es muy fácil darse cuenta cuando una minita está enamorada de vos. Mirá, primero, te agarran los tubos cuando puedan, ¿entendés? Segundo, agarran y te hablan a centímetros de la boca, así. Mirá, tercero se hacen las pobrecitas. Y cuarto, te miran con una cara de tanada terrible. Permiso, pulgas. Quiero hablar con vos. Mirá, yo sé que me mandé muchas macanas con vos. Pero te juro que esta vez no te hice nada. No te perseguí ni nada por el estilo. Pero tampoco quiero que pienses que yo soy una bruja que te quiera hacer la buenita. Pero me parece que me tendrías que pedir perdón por lo que me hiciste. O sea, que me culpaste de algo que yo no hice. Bueno, sí, está bien. Perdóname. Ay, ¿en serio me estás pidiendo perdón? Ay, gracias, Pulis. Eh, Micky, ¿me podés dejar lavar los dientes? Un segundito. Eh, sí. Eh, Micky, por favor, ¿me podés dejar? Eh, ya te dejo claro. Eh, perdóname, ya, ya me voy. Chao. La verdad que no te tenía tan ganador pulgoso, ¿eh? Lo que pasa es que yo las tengo todas muertas, querido. Menos a la Teresito que está atrás tuya, la Teresito. No te vayas, yo te iba a pedir. Dame un besito. Dale pulgación. Dame un besito. No te vayas. Dale pulgón. Pártelo, aquí le voy a pedir. ¡Qué asco! La Teresito se hizo encima. No, acá dice que está compuesto por pasto y por otras plantas. Se ve que el animal es el herbívoro. Entonces la Teresito no fue. Ella con mi carne. ¡La Tere! ¡Ah, que me hacía la Tere! ¡Ah, como si fuera fácil que no sea! ¡La gallame! ¡Mirá! ¡La Quil! ¡Sí, le tengo que estar a la gallame por todas! ¡La torta! Entonces no la hizo, Kili. Él sabe que las tortas no llevan popó. Debe ser una trampa de alguien. ¿Pero de quién? ¿O de quiénes? Miren, acá hay dos letras diferentes y un insulto tachado. Entonces fueron... ¡La Tridita de Muco y el Demonio Menor! No sé, chicos. Ellos son muy pecadores. Pero necesitamos una señal divina para poder mandarlos al infierno. Lo que necesitamos son pruebas. Así que mañana hay que averiguar si fueron ellos sí o no. ¿Estamos? ¡Estamos!